Un ruego al mundo entero desde casa, la muerte está en los rostros de mi gente, estamos en un punto en el que esperamos morir en cualquier momento. Algunos esperan el día del juicio final, algunos incluso lo desean, para así tener un cambio. ¿Cómo puedo expresar esto con palabras? Las vidas que vivimos ahora son infiernos más allá de toda descripción. La gente trata de sobrellevar con lo que está disponible, sin gas, sin agua, ni siquiera pan. Todas las panaderías han sido bombardeadas. Incluso en las áreas de Gaza que se suponía que serían seguras, la gente está siendo asesinada. Nos vemos obligados a vivir como si estuviéramos en la edad de piedra. Todo se hace con fuego y madera. El pan se hace en pedazos de madera si es que están disponibles. Un saco de 25 kilogramos de harina costaba más o menos 15 dólares estadounidenses, pero ahora cuesta entre 70 y 80 dólares estadounidenses. Pero eso solo si está disponible. Nunca podríamos haber imaginado que experimentaríamos este sufrimiento. Incluso las zonas seguras están siendo bombadeadas y la gente está perdiendo la vida. Ni siquiera tenemos suministros para quienes han sido desplazados de norte a sur. Miren los rostros de la gente de Gaza y verán la muerte. Hemos llegado a un punto en el que ya no nos preocupamos. Ya no estamos ansiosos. Nos hemos vuelto insensibles a cualquier sentimiento. La vida se ha vuelto igual que la muerte. He sobrevivido a muchas otras guerras en Gaza, pero ninguna se compara con esta. Fui voluntario de la Cruz Roja en 2008, en 2014, en 2018, en 2020 y en 2021. Nunca hemos experimentado algo así. Hemos perdido las vidas que teníamos antes. Todos nuestros planes y sueños han sido destruidos. Ver a la gente salir a decir no a esta guerra y pedir un alto del fuego. Eso ha llegado a los corazones de toda nuestra gente. Solo queremos estar seguros. Queremos saber que esta guerra no continuará. Por favor, díganos que terminará. No hay vida aquí. Solo hambre. Extrema pobreza. Devastación y ruina. Por favor, díganos que terminará. Bebemos agua no apta para el consumo. No tenemos medicinas. No estamos seguros en nuestros propios hogares. Ni siquiera nuestros hijos están seguros en las escuelas de la o no protegidas por el derecho internacional. No podemos hacer nada ante esta pesadilla. Les rogamos por cualquier tipo de apoyo que pueden brindar. Transmitan nuestro mensaje a las personas en Gran Bretaña y Estados Unidos. Esos países tienen una gran influencia sobre Israel. Tienen el poder de lograr un alto el fuego. Deben transmitir nuestro mensaje. El sufrimiento no terminará solo con suministros de ayuda entregados durante pausas humanitarias. Necesitamos un alto al fuego ahora. Los tanques que han entrado sobre los cuerpos de nuestras mujeres y niños deben retirarse inmediatamente. Hay miles bajo los escombros a quienes no podemos salvar. Necesitamos un alto al fuego ahora mismo. Por favor, díganle al mundo entero. Debe haber presión del resto del mundo sobre las tomadoras de decisiones en Estados Unidos e Israel para detener estas masacres. De hecho, la palabra masacre no es suficiente. Lo que está sucediendo es como estar en un infierno. Estamos en refugios esperando nuestro fin en cada minuto. A mis hermanos musulmanes Ahmadis en el resto del mundo, siempre estén con nosotros. Apoyen a sus hermanos. Sus hermanos los necesitan. Esperamos, si Dios quiere, que esta guerra termine y que los veamos pronto. Que Allah proteja al Jalifa y a todos los miembros de la comunidad. Si Dios quiere, jugarán un papel importante en transmitir el mensaje de los gazatíes al pueblo del mundo. Escuchar los sermones de nuestro amado Jalifa, su santidad. Que Dios sea su ayudante ha tenido un profundo efecto en nosotros. Mi mensaje a nuestro amado Jalifa, que Dios sea su ayudante. Que Dios te apoye con su poderosa victoria y acepte tus oraciones por nosotros. Querido Jalifa, te envío un saludo de los hermanos aquí en la querida Franja de Gaza. Sabemos que serás la voz de la verdad. La voz de los oprimidos aquí en Gaza. La voz de los hermanos que no encuentran refugio, agua, ni las necesidades de la vida. Te suplicamos que seas nuestra voz. La voz de la verdad. La voz de los sin voz. Para transmitir este mensaje desde un medio del sufrimiento, desde el medio del miedo. La muerte, el hambre, la pobreza y la extrema dificultad. Transmite nuestro mensaje a este mundo injusto. Que no nos escucha y no nos escucha nuestras súplicas. Tal vez te escuchen a ti, querido Jalifa. Que Dios te apoye con su victoria y abra los corazones de los musulmanes y de todas las naciones a tus manos. Amén.